Música Quisiera aprovechar el momento también y se va a proyectar, tengo entendido en pantalla, algunos antecedentes respecto de lo que vamos a hacer el día primero de mayo, como el plan primero de mayo, para restringir movimientos y controles. En términos generales, nosotros vamos a replicar un poco lo que hicimos para Semana Santa, pero vamos a incrementar los controles. Estos son los controles que son dirigidos desde la Jefatura de la Defensa, fundamentalmente con empleo de Ejército, Carabineros y PDI, más apoyo de Ceremi, y en algunos casos también complementado y apoyado por las comunas. Vamos a desplegar, aparte de los seis puntos, los puntos preventivos de salud que tenemos, y que todos los días doy las estadísticas de movimiento, vamos a desplegar seis más. En la imagen aparecen unos puntos que están marcados con colores amarillos, esos son los puntos actuales vigentes, y el resto, los puntos que están señalados en la proyección, son aquellos nuevos, y que en términos generales son, en la zona general de Lomas Blanca, en Molina, en el puente Tres Arcos, en la comuna de Linares, en el cruce La Esperanza, en la comuna de Longaví, en Bajo Perquín, en San Clemente, sector La Ligua, en Parral, y puente Pichilemo, en Licantén. Eso va a sumar, a partir del día jueves en la mañana, 12 puntos preventivos de salud y de control, fundamentalmente, y aquí va el llamado, donde vamos a controlar mucho el tema de la dirección en segunda, desplazamiento a segunda vivienda, ya, lo cual está prohibido y mantiene vigente una prohibición a nivel nacional, por lo tanto, vamos a devolver y se van a cursar las infracciones a través de la seremia de salud respecto al incumplimiento a esta medida. Así que, hago un llamado a mantenerse en sus casas, no salir a segundas viviendas y evitar los desplazamientos, por cuanto va a haber mayor congestión vehicular en todos estos puntos preventivos sanitarios. Y, finalmente, esto se complementa a través de una red con todos aquellos controles que va a desplegar cada una de las comunas, ya, les recuerdo que para Semana Santa fueron más de 63 puntos, aparte de los nuestros, por lo tanto, la red se va a complementar entre lo comunal y lo regional para restringir todos los movimientos a partir del jueves en la mañana muy temprano. Muchas gracias.